La planta de Censi La planta de Censi Bueno, a ver, ¿con qué nos encontramos? Bueno, el panorama es similar al de siempre Falta de pago en el incumplimiento de ellos No se llevó una cuerda de secretaría Bueno, los muchachos vienen Eso le diría a todos los compañeros Porque me parece que esto ya da para este grado A manifestarse tranquilamente, normal Para ver si ellos toman otro cambio de actitud Nada más Y lo único que está posible, bueno Después va a estar Tine, Kesponse, Marosa Así que ya van a tener que hablar con ellos ¿De dónde está la gente? ¿De distintos lugares? ¿De acá de la zona? Sí, la gente viene de Sunchalde, Rafaela San Jerónimo, Galvez O sea, toda la movilización de la gente de la zona Como corresponde ¿Qué es lo que se pretende más allá? ¿Qué es lo que se cree que se puede llegar? Y bueno, eso es lo que pretendemos nosotros Hacerle entender a ellos A ver si realmente Como amenazan conservar la empresa Y todas esas cuestiones De dejarnos a los 27 en casa Sin pagar sueldo ni nada Bueno, ese es el apoyo solidario Para que esté demostrado en todos los compañeros Porque a ellos lo han reunido Y lo han amenazado en distintas partes A los compañeros Y bueno, acá están los muchachos Para defendernos a todos Es decir que la conciliación obligatoria No se respetó No se respetó por parte de la patrona Así que aguardamos como siga el conflicto ¿Ustedes van a esperar aquí Fuera del establecimiento? Sí, nosotros vamos a esperar aquí Ya en un momento más Van a llegar secretarios generales Y bueno, ellos van a hacer una asamblea Y de ahí, por eso te decía Ya va mejor que hables con Marosi O con Ponce Con alguno de ellos que va a estar al frente ¿Se garantiza que esto va a ser pacífico, digamos? Sí, sí, no, no Vos fijate la manera que llegaron los muchachos Todo tranquilo Acá no pasa nada Ni va a pasar tampoco Solamente solidaridad a todos los compañeros Gracias, Abel No, gracias El testimonio de Abel Salazar Y aquí está El personal que ha arribado De distintos lugares, como él decía Y vamos a aguardar A ver qué es lo que sucede Hace minutos, reitero Pasó el móvil de la policía Pero la actitud Que es totalmente pacífica De esta gente que está aguardando aquí Al ingreso de la planta Se han trabajado en este colectivo Que aquí en forma sorpresiva Tal vez para el barrio O tal vez no Ya que La situación conflictiva De alguna manera iba a determinar Que podría llegar a producirse esto De la patronal no hay absolutamente nada Y vamos a ver en qué deriva Esta situación No son las 8 de la mañana todavía El único medio que está en este momento En la cobertura Reiteramos De lo que está sucediendo aquí En Vídeo Sur y FMC